¡Suscríbete! 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 Mi intención fue hacer que se mojaran tus pantalones, ahora que voy ¿Y qué es lo que usted deja a mi lado? No, era una pistola, era un paquete de tratados De marzo de tu presencia, pero en tu corazón estaré ¿Eres Jesús? Soy el asaltador ¡Suscríbete! Disparado y ni una bala me ha tocado Es decir que el asaltante era El asaltante era Muévete de aquí y te pierdes Estás engañonado y no tienes salida Yo puedo dejar que te vayas Pero te aseguro perderás tu vida Muévete de aquí y te pierdes Estás engañonado y no tienes salida Yo puedo dejar que te vayas Pero te aseguro perderás tu vida Todavía sé andar por senderos misteriosos Y mi soberanía obrar De manera que tú ni nadie Puedes entender Que soy Soy el asaltante